Hola, buenas. Mi nombre es Felipe Peñaranda-Foix y vamos a ver el concepto de frecuencia de resonancia compleja. El índice de la presentación constará de tres partes. En la primera veremos la definición de la resonancia compleja con unas generalidades, conceptos generales y un par de definiciones, dos maneras de ver la frecuencia de resonancia compleja. Seguiremos con un sencillo ejemplo con elementos concentrados, una red RLC paralelo y terminaremos con unas conclusiones. Bien, en la primera parte vamos a ver la definición de resonancia compleja que consiste en una herramienta matemática que se basa en un modelo asociado al cálculo de la frecuencia de resonancia natural. Frecuencia de resonancia natural, FNR, se puede definir como la tendencia de un sistema físico a oscilar con una amplitud mayor en algunas frecuencias. De manera más sencilla sería dejar un circuito cargado, soltarlo y ver a qué frecuencia o qué señal existe en ese circuito hasta que desaparece debido a las pérdidas. El concepto de frecuencia de resonancia compleja es muy útil, sobre todo cuando estamos utilizando modelos electromagnéticos, análisis de circuitos electromagnéticos con herramientas CAD. Bien, para empezar y ver el concepto vamos a basarnos en cualquier caso en la definición del factor de calidad. El factor de calidad es un valor adimensional que se define como la pulsación de resonancia por la energía total almacenada dividido por la potencia disipada. La energía total almacenada es la suma de la energía eléctrica y magnética y como son iguales pues podemos ver que el factor de calidad es la pulsación por dos veces la energía eléctrica o por dos veces la energía magnética dividido por la potencia disipada. Basándonos en este concepto de factor de calidad vamos a ver las dos definiciones de la frecuencia de resonancia compleja o también pulsación de resonancia compleja. Nos basaremos en la definición del factor de calidad y en esta primera definición vamos a partir del concepto de que la potencia disipada evidentemente en un circuito sería el ritmo de variación de la energía total almacenada evidentemente con signo menos puesto que vamos perdiendo esta energía que teníamos inicialmente. Si sustituimos la potencia disipada por su relación con el factor de calidad y por supuesto pulsación de resonancia y energía almacenada tenemos que este ritmo de variación es la pulsación por la energía dividido por el factor de calidad. Resolviendo esta ecuación diferencial tenemos que la energía total almacenada tiene esta forma de variación con el tiempo, una energía inicial y una exponencial elevado a menos omega cero sobre q por t. Evidentemente cuando t es infinito nos quedamos sin energía y si q es infinito este término es uno y por lo tanto la energía nunca varía al no existir pérdidas. Si relacionamos esta expresión con las señales que normalmente tenemos en un circuito, tensiones y corrientes, por ejemplo las tensiones sabemos que siempre son proporcionales a una exponencial y a la raíz cuadrada de la energía almacenada, por lo tanto si hallamos la raíz cuadrada tenemos que nos aparece esta exponencial elevado a menos omega cero partido entre dos q y por supuesto la variación armónica. Si pasamos a fasores tenemos que la tensión es proporcional a esta exponencial donde podemos sacar en factor común el término j omega cero t quedando este término entre paréntesis uno más j partido entre dos q. El término omega cero por este término entre paréntesis es lo que llamamos pulsación de resonancia compleja omega cero mayúscula como la frecuencia o pulsación de resonancia por uno más j partido entre dos q. Otra forma de ver esta definición es a partir del cálculo de la frecuencia de resonancia cuando tenemos un circuito y podemos ver impedancias derechas e impedancias izquierdas. Sabemos que la frecuencia que puede existir en este circuito es la solución de esta ecuación, impedancia derecha más impedancia izquierda en función de la frecuencia de trabajo, la pulsación de trabajo. zi y zd son las impedancias a derecha izquierda de este circuito. La suma de las dos tiene que ser cero a la frecuencia de resonancia, por lo tanto la solución omega pues será en general un valor complejo a más jb donde vamos a interpretar que es a y que es b, que son las soluciones de esta ecuación. Bien, sabemos que la tensión es siempre proporcional a esta exponencial elevado a j omega t, como tenemos que la solución omega es a más jb, sustituimos, desarrollamos y obtenemos que la tensión en el dominio del tiempo tiene la forma e elevado a jat por e elevado a menos b por t. Evidentemente aquí tenemos de nuevo la forma armónica, por lo tanto a lo asociamos directamente a la pulsación de resonancia y el término elevado a menos bt queda de esta manera igual que antes. Ya hemos interpretado el valor de a, vamos a ver el valor de b. Evidentemente la energía sabemos que es proporcional al módulo al cuadrado de las tensiones o corrientes, en este caso a las tensiones. Por lo tanto la energía será una energía inicial por e elevado a menos dos bt al calcular el módulo de esta forma de variación de la tensión. Si recordamos de la transparencia anterior donde la potencia disipada es el ritmo de variación de la energía almacenada, tenemos aquí la forma de variación en el dominio del tiempo de la energía, derivamos y despejamos b. De tal manera que ves la potencia disipada partido entre dos veces la energía almacenada. Recordando la definición del factor de calidad, como la pulsación de resonancia por la energía almacenada sobre la potencia disipada, vemos que b tiene la forma de omega cero partido entre dos q. Es decir, ya hemos interpretado el valor de a como la pulsación de resonancia y el valor de b como la pulsación dividido entre dos q. Por lo tanto, la solución de la ecuación que nos da la frecuencia de resonancia toma esta forma, a más jb, que es lo que llamamos pulsación de resonancia compleja, que es evidentemente, o tiene la misma expresión que en la definición 1. Evidentemente, si no hay pérdidas, q es infinito y la solución es real, y si hay pérdidas, pues q no es infinito y la solución es compleja. Vamos a verlo con un sencillo ejemplo con un circuito relé c. Tenemos este circuito relé c paralelo, una bobina en paralelo, un condensador y una conductancia, y vamos a calcular primero las energías almacenadas, la frecuencia de resonancia, igualándolas ambas, y el factor de calidad. La energía eléctrica, la energía magnética, en función de esta tensión y esta corriente, e igualándolas, nos da la frecuencia de resonancia como uno partido entre la raíz de lc, y sabiendo que la potencia disipada es la potencia disipada únicamente en esta conductancia, un medio de g por la tensión en bornas al cuadrado, tenemos que el factor de calidad será la potencia disipada por la energía almacenada sobre la potencia disipada, y tenemos que es c omega 0 sobre g. Esta es la forma clásica de calcular la frecuencia de resonancia y el factor de calidad. Vamos a verlo a partir de la definición de la frecuencia de resonancia compleja. Definimos la impedancia derecha e impedancia izquierda, por ejemplo en este plano, podría ser también en este otro. En este caso la impedancia izquierda es la impedancia de la bobina y la impedancia derecha es la impedancia de un circuito cg en paralelo. Resolvemos la ecuación, impedancia derecha más impedancia izquierda igual a 0, y tenemos que esta es la pulsación solución, que es un valor complejo con una parte real y una parte imaginaria, sacando un factor común omega 0, que es 1 partido entre la raíz del c. Si asumimos que esta raíz cuadrada es aproximadamente 1, es decir, este término al cuadrado es muy pequeño, tenemos que omega sub 0 es 1 más j, 1 partido entre 2, y este término es, como hemos visto antes, el factor de calidad, es decir, vemos que sale la frecuencia de resonancia compleja. Evidentemente tenemos que comprobar que este término es aproximadamente 1, es decir, que este término al cuadrado es muy pequeño. Eso lo podemos comprobar viendo esta raíz cuadrada, viendo que c omega 0 sobre g es, evidentemente, el factor de calidad, y para valores de q, por ejemplo, de 10, 100, 1000 o 10000, vemos que esta raíz cuadrada es 0,9987, aquí aparecen 9 ceros, aquí aparecen 6 ceros y aquí todavía más ceros. Es decir, que incluso para un factor de calidad 10, que es un factor de calidad extremadamente malo, este término, esta raíz cuadrada, se aproxima muy bien por su valor en 1. Evidentemente, en cuanto subimos un poquito el factor de calidad, es decir, cuando ya tenemos un circuito de resonancia relativamente bueno, como puede ser 50, 100 y evidentemente mayores, la aproximación es extremadamente buena. Por lo tanto, hemos visto que a través del circuito RLC llegamos rápidamente aplicando la condición de resonancia a la frecuencia de resonancia compleja. Para terminar, como conclusiones, vemos que hemos definido la frecuencia de resonancia compleja de dos maneras y hemos visto un sencillo ejemplo con elementos concentrados en un circuito RLC paralelo, donde hemos realizado los cálculos de la frecuencia de resonancia del factor de calidad de la manera tradicional y también hemos realizado el cálculo de la frecuencia de resonancia compleja a partir de su definición aplicando la ecuación de resonancia, es decir, impedancia derecha más impedancia a izquierda. Y con esto terminamos la presentación y la definición de la frecuencia de resonancia compleja.